¿En qué condiciones se encuentra esta guardería para protección civil? Bueno, tiene algunas anomalías, presenta falta de capacitación, presenta extintores, le hace falta alrededor de 12 extintores y estamos también exigiéndole una puerta de emergencia. ¿Cuántas veces se ha revisado esta guardería? El año pasado se revisó dos veces, se le dio la capacitación, sí manejó algunos insistores, pero ahora que se volvió a inspeccionar no tiene los insistores y ya es necesaria otra capacitación puesto que ha habido rotación de personal. ¿Se le otorgó algún plazo para que modificara esas anomalías que se detectaron? No, sí, sí se le dio plazo, sin embargo, ahora en esta actualización, en este del 2011, se le visitó y se le requirió de nuevo esa situación. Bueno, no, o sea, en el caso de la capacitación sí fue capacitado y en el caso de extintor lo cumplió, pero ahora que se le visitó no lo tenía, entonces eso hay que aplicar efectivamente una multa. Pero lo más importante es la puerta de emergencia, en esa puerta de emergencia se le está dando un plazo para que lo cumpla. Señor, en el caso de lo que es el funcionamiento, se dice falta capacitación, ¿cada cuándo debe la persona, la dueña o propietaria de las guarderías, el propietario, capacitar a su personal? Cada vez que ingresa, lógico, pero ¿cada cuándo? ¿Deben de reportar un nuevo ingreso ante protección civil? Bueno, la ley establece que se deben de capacitar dos veces al año, allí se comprende que si hay rotación de personal puede caer en una de esas dos, sin embargo, es muy oportuno que en cuanto haya un ingreso nuevo, haya esa rotación de personal que estamos hablando, pues bueno, acercarse a las oficinas de protección civil para poder pedir una actualización de capacitación. En el caso de la menor de dos meses, que fue presuntamente afectada por otra menor de 15 meses, compañera de guardería, ¿qué se va a proceder a hacer? ¿Corresponde a protección civil aplicar alguna sanción, alguna medida o qué organismo es el encargado? No, protección civil no está directamente relacionada a una situación en ese sentido. Es el sector salud precisamente el que debe de intervenir en ese aspecto. Sin embargo, bueno, nosotros vamos a ser muy estrictos en este sentido y vamos a ver si no hay exceso de niños para que también eso pudo haber contribuido a este incidente que pasó. Pero en tanto seguirá en funciones entonces la guardería. Sí, se le va a aplicar una, se le va a hacer la inspección y se le va a aplicar una sanción y se le va a poner una, un número de días para que él cumpla con todas las regulaciones de protección civil. ¿Esta será mañana en una visita? Así es, sí, ya se le visitó durante el mes de enero, pero vamos a volver a hacer en este mes de enero. Bueno, no, estaríamos hablando entre 70 y 50 y 75 días de salario mínimo. ¿Cuántas guarderías hay en Molaredo y cuántas son privadas? Son 53, dentro de esas están privadas y las del Seguro Social, las del Issste, las del DIF principalmente y son ahora ya 16 de Cedesol.